Alejandra y Lourdes son unas jóvenes emprendedoras quienes decidieron fusionar sus habilidades para montar su propio restaurante llamado Halo, donde ofrecen diferentes platillos de comida internacional. El tener más de un par de años de amistad, las mismas aspiraciones, casi los mismos conocimientos aunque los de ellas son más amplios, creo que eso es lo que nos ayudó a crear esto. Aparte que es básicamente todo lo que nos gusta de comida acá, que es lo que creíamos que hacía falta en San Vicente y ahora pues lo tienen, tienen a Halo. Estas jóvenes vicentinas no se rinden a pesar de las adversidades y día tras día ponen su mayor esfuerzo para hacer crecer su restaurante. Empezamos a platicar, esas pláticas se empezaron a poner un poquito más serias y empezamos a querer tener esta idea diferente. Empezamos comprando cositas, que el negocio aquí, que el negocio acá, que iba a ser nada más un cuartito, al final nos desplazamos a la cochera también. Era una mínima decoración y ahora se convierte en una decoración totalmente diferente. Salimos de lo común a algo totalmente más fresco, algo totalmente más hogareño, pero con comida diferente, con comida internacional. Si usted quiere probar esta exquisita comida, Halo Café y Restaurante está ubicado en Barrio San Francisco, dos casas abajo del juzgado de familia en San Vicente, atendiendo de martes a domingo de 11 de la mañana a 8 de la noche. Este es un espacio patrocinado por Credit Campo. Credit Campo, financia y desarrolla tus sueños. Para Canal 31 San Vicente, informó Wendy Merino.